Música Me siento muy feliz, soy contenta de haber logrado todo este tiempo en la universidad. Ingresé a la universidad el 18 de abril de 1988, a la cafetería de la universidad, en ese entonces inauguraba la cafetería, ahí duré 5 años en la cafetería, después pasé a la recepción de la universidad, después estuve en gestión humana, pasé a registro y control académico y actualmente estoy en la oficina de tesorería, en la parte financiera. Música Tengo tres hijos, de los cuales dos son rosaristas, digo yo, de estos 35 años que llevo, tengo cuatro nietos, que los disfruto, los amo con toda mi alma, son mi vida igual que mis hijos, que los adoro con toda mi alma, y por ellos pues seguiré luchando y darles lo mejor que yo pueda hasta que mi Dios me lo permita. ¿Qué hago? Pues compartir con ellos, comparto mucho los fines de semana con mis hijos, con mis nietos, cada que tenga la oportunidad de estar con ellos, lo hago y lo disfruto al máximo. Son mi vida y por ellos seguiré luchando y haré lo que sea por estar siempre con ellos y pues le pido a Dios que me dé mucha vida para seguir luchando y compartiendo con ellos. Música Me encanta la salsa, soy amante a la salsa, me encanta la música popular, me encantan los Alberto Posada, Darío Gómez, el Charrito, el Yesi Ribe, Paola Jara, Pipe Bueno, no, me encanta todo, realmente me encanta toda esa música. Yo todo el día escucho salsa en la oficina, realmente, también soy muy católica, yo voy a misa cada ocho días, me encanta cocinar, me gusta atenderlos mucho, consentirlos, soy amante a mi casa, realmente adoro estar en mi casa, compartir con ellos. Disfruto cuando nos vamos a pasear, porque también paseamos mucho con ellos, siempre estamos todos y disfrutamos, siempre. Realmente tuve la oportunidad de viajar a Ciudad de México y quedé enamorada, realmente, fue una experiencia muy bonita, la gente en Ciudad de México es espectacular, la limpieza que hay allá, muy lindo, yo volvería a Ciudad de México. En estos momentos, pues, ya tengo mis hijos grandes, entonces me voy a dedicar a pasear, a conocer y a disfrutar lo que más pueda. Quiero darle gracias a la universidad por esos 35 años, porque he adquirido mi apartamento, que era por lo que más luchaba para mis hijos. Y quiero resaltar la valentía que ha tenido mi mamá desde que entró a trabajar aquí a la universidad. Ella ha tenido mucha fortaleza y sabiduría para salir adelante y es algo que admiro mucho de ella. Me siento muy orgullosa de ella y de todo el proceso que ha tenido aquí en la universidad. Y adoro la universidad, definitivamente soy rosadista. Me dan ganas de llorar. 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 Me dan ganas de llorar.